No, no tuve. Sabes que 자 care por los cinco, eh. ¡Ahora no, conozco. ¡Ahora no, conozco a mi poeta! ¡Ahora es conozco a la frifica! ¡Ahora te traes de mi ticiones que se nos aporta dos costos! ¡Tres milas de euros que nos lleve por aquí en el mes!